Intenta no enfadarte con este vídeo, yo vengo hoy de mi clase de yoga, vengo tranquilo, vengo en plan zen Espero hoy no enfadarme, no alterarme, no elevar la voz Si te enfadas en alguna foto, ponlo en los comentarios Vamos con la primera foto, espero no enfadarme Hijos de la remil Me da mucho asco, ¿qué queréis que os diga? Me da... es que tiene hasta pelillos, ¿qué es esto? Todo el mundo tiene asco a esto Todo el mundo tiene su amigo, ¿no? Que le dejáis los auriculares y te los devuelve así Y dices, ¿dónde te los has metido? No sé por cuánto tiempo puedo aguantar viendo esta foto sin potar Es que no me enfada, me da asco No, de verdad, de verdad, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a empezar con la primera foto así? ¿Cómo voy a ir así de fuerte? Vale, la siguiente foto ya es más normalita, ¿no? Ya es alguien que se ha confundido V, no te alteres, es alguien que ha tenido un mal día Y ha puesto la baldosa del revés ¿Qué le costaba eso en 90 grados rotarla un poco? Estoy bien, no estoy enfadado Aunque muchos piensen lo contrario No me enfado Sí me enfado, me enfado un poco, un poco Solo tenía que poner la baldosa, no la puso Vale, no pasa nada Este desodorante que te ha arruinado todo el día Esta de aquí, de verdad Te lo prometo que no la entiendo No sé de qué va, ¿eh? No comprendo No me he enfadado, pero porque no la entiendo Si a ti te ha enfadado y lo has entendido Explícamelo Es que soy retrasado Este rompecabezas que fue creado por el mismísimo Satanás Hijos de... Ya tienes que estar aburrido en cuarentena Para comprarte este puzzle de Disney Bueno, ponte que lo compras Ponte que llega el día Lo compras, lo estás montando Y la última pieza no es la última pieza que haces con eso Llamas a la fábrica y dices Oye, que... Que... Que la última pieza que no me va Que es una mierda Si tengo un móvil aquí La última pieza que no me va Que es una mierda Pónsela De encajar encaja, ¿eh? De encajar es... A ver, es la parte de la cara Se ve claramente Pero de encajar encaja No vamos a alterarnos Vamos a calmarnos un poquito Esto no es para tanto Todo el mundo tiene en su armario Dos perchas que se han cruzado Pero es que esto no es para tanto, ¿eh? Y hay que ser quisquilloso para decir No, es que la perchas se me ha subido encima de la otra No te alteres por eso, por favor Si te alteres... Esta imagen no me altera No me enfada Esta cubierta de enchufe eléctrico Que arruinó la vida a un electricista No la entiendo No la entiendo No la comprendo Vale, se ha saltado la pieza esta, ¿no? La pieza que va en el enchufe ¿Y qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo malo? Aquí están exagerando, ¿eh? En el día de hoy son unos exagerados A mí no me molesta No me altera Estos libros que fueron etiquetados Por un bibliotecario que no tiene alma Que puso esta al revés Que puso una etiqueta No te costaba nada girarla No te costaba... Esta del revés Si ya está No pasa nada Bibliotecario No te preocupes Bibliotecario Sí, sí Que estás despedido No te preocupes... No me he enfadado No, no me he enfadado Si quería decir esto ¡Despedido! Sí, por poner una etiqueta mal He despedido a un bibliotecario... Sí ¿Qué te cuesta? No, de verdad Estas fotos ya son para incomodarme ¿Qué te cuesta? Yo abro la nevera Veo que el tapón rojo Va en el... Es que se ve claro Si esto está de color azul Si es porque el tapón azul va aquí El rojo va en el otro No te enfades, V No, calma Que no pasa nada De verdad Bebe agua y cálmate Es que cómo me voy a calmar Si es que el tapón rojo lo tenía... Vale, llamarme tonto Un paquetito de Manems No entiendo lo que ha pasado aquí ¿Hay algo malo? Hay algo que no comprendo Hay un mensaje oculto que no veo Me está enfadando esta foto Pero porque no la entiendo No, es que no Puedo estar 10 años Que no la voy a entender ¿Qué me pasa hoy? No comprendo las fotos En tu casa habrá una estantería con libros Si vives con tu madre o tu padre Si vives solo o no Como yo, no tengo nada Hola Estás ahí de repente 1, 3... El 2, ¿dónde está? Esto me recuerda a los botones de ascensor A ver 1, 3, 4, 5, 6, 6 Nos sobra el número 6 Poner otro, poner otro 6 Poner otro libro Invocar al diablo Tú pones ahí otro libro Con el número 6 Invocas al diablo Invocas a la niña del pozo Invocas Calma, calma, calma Necesito tranquilidad Necesito paciencia No pasa nada Se han equivocado Todo el mundo se equivoca La pimienta está en el bote de la sal Es que lo pone aquí Una S Y lo otro está en la P de... Está en la P de pimienta La pimienta está en la S de sal Y la sal está en la P de pimienta A ver Que esto se arregla fácil Cambias los tapones de helado Y ya está Que yo conozco gente Que ya estaría aquí creando un drama En plan Hay que vaciar ahora todo el tarro Toda la sal Toda la pimienta Para que cuadren los tapones No, no Cambiando simplemente los tapones Funciona Esta sí es para tanto comida No Esto no es que sea una pizza Que no te han marcado Por donde tienes que cortar Aquí el panadero El pastelero Te ha marcado Las líneas Por donde va El cuchillo Las líneas Por donde va cada corte Si es que la habéis dejado Esa mano es del abuelo Le habéis dejado al abuelo Cortarle el pastel Y ha dicho por aquí mismo ¡Ah! No cuesta nada No costaba nada Coger un corte limpio Es que te lo han dibujado Si no estuviera dibujado Cada corte Lo entiendo Entiendo que lo cortes Como te salga de la Pero tío ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿De verdad? Este ya yo Al igual no es un abuelo Vale Pero es que este hombre es ciego Este hombre le han dado El cuchillo al ciego Y el ciego Por aquí Por aquí Y por aquí también Conclusión No le dejéis un cuchillo a un ciego Es que no cuesta nada Hacer las cosas bien No, mal No cuesta nada Hacer las cosas bien Ese vaso Solo hay que darle la vuelta Y la foto sería perfecta Aquí según pone en el texto Este es un árbol rebelde Un árbol No están en invierno Y el árbol ha dicho Bueno, yo como si estuviera en invierno Sin hojas Y estaréis pensando No tiene nada de malo Que un árbol no tenga hojas En verano Vale Pobre el recogedor de hojas Que tenga que trabajar en verano Pobrecilla la persona Que tenga que recoger Solo las hojas de este árbol Yo es que voy más allá Pienso en la persona Que está jodiendo este árbol No, no Esta ya también Para joder Ya que vas a llenar Toda una neverita de sprites No me pongas montandiu Ahí, ahí Solitaria Triste Pobrecilla Esa lata se siente sola Esa lata tiene sentimientos Ahora mismo está llorando Está ahí dentro En plan Sacarme ¿Quién se come la naranja así? ¿Quién tiene tanta maldad dentro? La naranja o la mandarina Dios lo puso fácil Y le puso gajos ¿No? Para que se saquen fáciles No está diseñada Para cogerla y morderla No es una manzana No me hagáis esto Por favor Me está dando mucha rabia Por dentro Es que lo estoy pasando muy mal De verdad Aunque no V estás exagerando No, no Es que hay gente Que le hace las cosas mal a propósito Esto ya es ser un vago Esto ya es no tener ganas Ni de vivir Hijo Cambia el papel Vale Lo pones así ¿Por qué? Por pereza de abrir Lo del rollito Y no colocar el papel dentro Yo voy a cagar Estoy ahí sentado Estoy en lo mío Voy a coger el papel No miro el rollo Le doy un golpe Se me cae el suelo Y que me tengo que limpiar el culo Con el papel Que ha tocado la mierda del suelo V limpia el suelo Y no te pasará No Ponme bien el papel Por favor No alterarse En este vídeo No me voy a alterar Este conductor Que quiere provocar La tercera guerra mundial ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Paso ya de comentarlo Este coche no ha aparcado Ah, por cierto Aprobé el examen teórico De conducir ¿Vale? Ya puedo criticar a esta persona Tienes que ponerlo Entre las dos líneas Entre las dos rayas Si es que cuesta más Ponerlo mal Ya os lo digo Este coche es pilotado Por un ciego Si no, no me explico yo ¿Por qué está el coche así? ¿Alguien me lo cuenta? No quiero saber Quién es la persona Que ha sacado dos papelitos De caramelos De la basura No quiero preguntar Pero alguien los ha sacado Y ha visto que alguien Ha cortado el caramelo Por la mitad para sacarlo El mundo se va a la mierda Mira que el caramelo Yo creo que es lo más fácil De abrir en este mundo No me digas que no No Ha tenido que ir a por un cuchillo Cortarlo y sacar De verdad, eh Esta gente tendría que estar en prisión Y este ya Este no tiene corazón Estos zumitos Que dices Esto es fácil Inserte la pajita Aquí Aquí No aquí Aquí no Aquí ¿Te cuesta mucho? ¿Eres ciego? Sí, hay una persona ciega Que aparca mal Que corta los pasteles mal Y que introduce la pajita mal Por suerte también Introducirá su pajita mal Y no podrá tener hijos nunca Y esto sí que cuesta más Hacerlo mal Porque tienes que hacer Un agujero nuevo Tienes que clavar la pajita Por donde no se puede Por el plástico duro Y yo creo que voy a parar ya el vídeo Ya estoy alterado Ya me he estresado suficiente Voy a apuntarme a otra clase de yoga El psicólogo me ha recomendado Si te enfadas Bebe agua Bueno, el psicólogo Me... Sí Ya estoy mejor Estoy más calmado Y hasta aquí el vídeo Espero que tú también te hayas enfadado Si no, no tienes alma Y recomiendo este vídeo a tus amigos Pero sobre todo A tus amigas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!